Música 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 No deja el camino por poner la vereda Usted pone enamorado, también hoy con poco brillo Usted pone enamorada, hoy hoy con poco brillo El pollo que tiene al lado, le ha hecho perder el trío No deja el camino por poner la vereda Usted pone compadre, no deja el camino por poner la vereda Ay, pero yo como soy tan sencillo, poco en claro está trovada Yo como soy tan sencillo, poco en claro está trovada Compae, yo no deja el trío para meterte en Canadá Usted pone compadre, no deja el camino por poner la vereda Ay, pero mira compadre, no deja el camino por poner la vereda Usted pone compadre, no deja el camino por poner la vereda Usted pone compadre, no se ha mirado a la valera Mira, para meterte con todo este ar Usted pone compadre, no deja el camino por poner la vereda Ay, pero mira compadre, no deja el camino por poner la vereda Oígame con baile, no deje el camino por coger la vereda A veces tu marido mujer, mujer del malo sentimiento Todo se te ha vuelto un cuento, ¿por qué no ha llegado la hora para acá? Oígame con baile, no deje el camino por coger la vereda Ay, 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 canta y no llores yo sino Oígame con baile, no deje el camino por coger la vereda Porque cantando se alegra, se le conmigo los corazones Déjame, compadre, no deje el camino por comer La veredad va desde tu marido, mujer Mujer de malos sentimientos Todo se te ha vuelto un cuento Porque no hay adorado la paz Mujer de malos sentimientos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y que es lo que a mí me gusta, y que es lo que a mí me gusta, y que es lo que a mí me gusta, que me eche la comida en la boquita y después que me la eche que me mueva la guía. Que me eche la comida en la boquita y después que me la eche que me mueva la guía. Así, así, así mamacita, así, 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 así mamacita, así. Oye, que me mueva la tía Y aquí para allá Ella para acá Que bonita está Que me mueva la tía Y no mira para acá Que me mueva la tía Oye, que sabroso es Que me mueva la tía El muchito de ron Que me mueva la tía Que me llega al corazón Que me mueva la guía Me pones sabroso Que me mueva la guía A cantarte mi canción Que me mueva la guía Mira Que me mueva la guía Que me mueva la guía De aquí va a llegar Que me mueva la guía De allá pa' acá Que me mueva la guía Qué rico bebé Que me mueva la guía El luchito de ron Que me mueva la guía Que me llegue al corazón Que me mueva la guía Que me ponga sabroso Que me mueva la guía A cantarte mi canción Que me mueva la guía Oye Que me mueva la guía Mira Que me mueva la guía Oye Me lo llevo ya Que me mueva la guía ¿Cómo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.